¿Cómo estás querido protagonista? Bienvenido a mi canal, soy Ana Pérez Priego y hoy te voy a contar qué tienes que hacer para organizar una reunión de oportunidad. ¿Qué vas a hacer antes? ¿Qué vas a hacer durante? ¿Qué vas a hacer después? ¿Qué materiales vas a llevar? No te vayas porque te lo voy a contar todo, no me voy a guardar nada, todos mis tips se los voy a dar aquí en este video. Suscríbete a mi canal y comenzamos. Lo primero que tienes que hacer antes de una reunión de oportunidad es tener claro, muy claros, cuáles son tus sueños. Porque te vas a enfrentar ante personas que tal vez no van a llegar, ante personas que igual y si vienen, a unas que te van a decir que no, otras que te van a decir que sí. Pero lo más importante para mí es tener en la cabeza ese por qué estoy haciendo ese negocio. Si yo me dirijo a una reunión de oportunidad pensando que esta reunión me va a abrir la posibilidad de acercarme a ese sueño, te aseguro que la energía con la que llegas a la reunión es muchísimo más alta a que si llegas a la reunión de oportunidad porque tienes que hacerlo, porque tu líder te dijo, porque en Sarpio dicen que hagas dos reuniones de oportunidad a la semana. La forma de crecer en Oriflame y en el multinivel es dando presentaciones, a mayor número de presentaciones en tu equipo y en tu negocio más crecimiento va a haber. Entonces, lo primero es tener súper, súper claro cuáles son esos sueños. Número dos, necesitas gente, gente que va a venir a escuchar tu reunión. Necesitas gente, invitados. Para hacer una reunión de oportunidad lo más importante son los invitados. Entonces, antes de la reunión tienes que tratar que todas las citas que vayas haciendo con esos prospectos los invites al mismo lugar, a la misma hora, los mismos días de la semana. Entonces, para empezar te sugiero que tengas dos días a la semana, puede ser en la mañana, en la tarde, a la hora que tú puedas y que a todas esas citas que vayas consiguiendo durante la semana y a todos esos prospectos los invites al mismo día y al mismo lugar. Es muy importante el lugar donde vas a dar la reunión. Puede ser en tu casa, puede ser en casa de alguno de los socios o puede ser en alguna cafetería. Personalmente, hay cafeterías a las que yo dejé de ir por el ruido, porque tienen la televisión, porque las meseras hacen mucho ruido, porque tal vez la cocina está cerca. Entonces, no puedo hablar porque es una competencia, gritando a ver quién habla más fuerte, si el bullicio del lugar o la televisión que está encendida. A veces hay lugares en Cancún, por ejemplo, donde hace mucho calor. Entonces, tienes que encontrar un lugar ideal. De preferencia, también un lugar en donde no te obliguen a consumir, porque personalmente me ha pasado, no quiero mencionar nombres de restaurantes, pero lugares en donde de pleno las meseras nos han dicho que gracias, porque ocupamos mesas tan largas y de pronto solo unas pedían café, otras no pedían nada, alguien pedía un cappuccino y así. Y no consumíamos entonces las meseras como que luego se desesperaban, porque estamos ahí como ocupando sus mesas. Entonces, decidimos cambiarnos de lugar. Las reuniones de oportunidad en casa son más íntimas, porque una reunión de oportunidad en una casa, yo tengo oportunidad de probarte un maquillaje, de ponerte un exfoliante que te lo puedas ir a enjuagar, de hacer un sistema de belleza o un facial completo. Entonces, hay reuniones de oportunidad que son destinadas o específicas en wellness, hay reuniones de oportunidad que pueden ser exclusivamente hablar del negocio, hay reuniones de oportunidad en donde también podemos hablar de maquillaje. Entonces, pueden haber diferentes tipos. Yo hoy te voy a explicar cómo sería una reunión de oportunidad normalita en una cafetería de una a cinco personas. Entonces, lo primero es la gente hacerlo el día fijo, decir, martes y jueves a tal hora, hacer todas las invitaciones que puedas a ese lugar, a esa hora. Y prepararte con los materiales que vas a necesitar. Todo lo que yo... ¿Ya te suscribiste? No veo que te hayas suscrito. Dale click al botón de suscribirte. El... Es una señal, ¿viste? El 57% de las personas que ven este canal no están suscritas. Así que, si les gustan los videos, denle click al botón de suscribirse. Todo lo que necesito para mi reunión de oportunidad está aquí. Quédate porque te voy a ir diciendo cuáles son los materiales que necesitas. Otro tip antes de llegar a la reunión de oportunidad que a mí me funciona mucho es subir tu energía. ¿Cómo subo yo mi energía? En el carro voy escuchando música que me anima. Entonces, escoge tú una canción para que en el trayecto la escuches. Y entonces llegues a ese lugar con la energía bien, bien elevada, ¿no? O sea, trata... ¿Santi, si hace calor? Damos la roja. ¿Si hace frío? Damos la roja. ¿Si llueve? Damos la roja. ¿Si nos duele la cabeza? Damos la roja. ¿Si estamos tristes? Damos la roja. ¿Si tenemos diarrea? En el trayecto la escuches. Y entonces llegues a ese lugar con la energía bien, bien elevada, ¿no? O sea, trata de evitar cualquier tipo de conflicto antes de irte a la reunión de oportunidad para que no llegues molesto o enojado. Siempre llega tiempo, siempre llega tiempo. Yo soy una persona muy impuntual, que estoy trabajando en la puntualidad. Entonces, tengo que seguir una agenda muy específica, porque si no, me pasaba que encimaba una reunión con la otra y después llegaba tarde o quedaba mal. Entonces, siempre tienes que estar tú ahí en el lugar antes que tu prospecto. Entonces, calcula tus tiempos. Otro tip también muy bueno es, piensa en alguna ropa que pueda ser como tu uniforme, entre comillas, y entonces así te evitas. Este tip parece muy tonto, pero es súper útil. Si tú en la mañana estás pensando qué te vas a poner, cómo te vas a combinar, cómo te vas a vestir, vas a perder mucho tiempo. Entonces, quita esa responsabilidad, quítate ese pendiente en la mañana, ¿me explicó? Vamos a pensar en tener unas blusas o unas camisas, si eres hombre, hasta en un color para esas reuniones de oportunidad. Te aseguro que si tú enfocas tu creatividad en otras cosas y ya no estás pensando qué me voy a poner, qué me voy a poner para ir a la reunión y te agarras como un uniforme, te va a ir súper bien porque vas a tener más creatividad para hacer otro tipo de cosas. Entonces, ese es un tip que a mí en lo personal me ayuda mucho para ya no pensar qué me voy a poner, agarro la misma blusa, agarro, ¿no? Ya tengo ahí como cinco blusas diferentes y esas son las que utilizo. Usa el producto para ir a la reunión de oportunidad. Evidentemente, maquillate con Oriflame porque ni modo que llegues y te digan, ¡ay, qué bonito está tu pintado de uñas, es de Oriflame! Y tú salgas con qué, no, que te lo pusieron en un salón de aviones. Entonces, tienes que ir representando tu producto, usando tu producto, lo mismo con los perfumes y con el aroma. O sea, tienes que ir oliendo a Oriflame porque vas a llegar y entonces igual, si te tardas en llegar, pues en el mismo coche te lo echas. Y cuando digan, ¡ay, qué rico hueles! Ah, pues fíjate qué casualidad es el perfume que vienen promocionando en este catálogo. Entonces, estos son algunos de los tips para hacer antes de la reunión. Otro tip también importante es confirma las citas, confirma a los invitados. Mándales un WhatsApp, oye, confirmando la cita, nos vemos hoy a las 10. Entonces, dijimos, la gente, el lugar, la fecha y la hora, sube tu energía, utiliza tu interactividad en la reunión, no, ¿en qué te vas a poner? Muy puntualito tú y también puedes tener algún elemento que te recuerde tus sueños. Esto lo vas a hacer antes de la reunión. Materiales que necesitas para la reunión de oportunidad. Punto número uno, tu caballete. La reunión de oportunidad la tienes aquí en el caballete impresa, pero también la tienes en la aplicación. En la aplicación de Oriflame, en la business, si tú te vas al menú, ahí tienes la reunión de oportunidad. La podrías ir viendo. La ventaja del caballete, y sobre todo si eres nuevo y no tienes tanta experiencia, la ventaja es que aquí tienes el acordeón. Entonces, tú, con que sepas leer, puedes ir cambiando las diapositivas e irle explicando a la gente brevemente. Esto es una guía, ¿ok? No se trata de sentarme a leer todo el caballete porque entonces la gente se me va a aburrir. Catálogos, varios catálogos. ¿Por qué? Porque si la persona me dice, sí, sí me quiero escribir Oriflame, sí, sí me quiero empezar a hacer la red, pues yo necesito llevar catálogos. Yo siempre el primero se los regalo. Bueno, luego me pasa que yo regalo todo y por eso en algunos les pongo no regalar. porque necesito quedarme con uno para tenerlo. Revista Business and Beauty. Esta también siempre es importante llevarla para explicarle a los socios que aquí tienes los precios de socio y tienes los programas y los regalos de reclutamiento. Entonces, este es muy importante que tú se la des a cada una de las personas que asiste. El contrato o la inscripción para solicitar su crédito también lleva suficientes copias. Y antes de la reunión, se me olvidó decirte, pero yo les pido que lleguen a la reunión ya con su copia del IFI, con su copia comprobante de domicilio. Antes de llegar. Algunas personas que llegan a la reunión de oportunidad ya las di de alta, algunas personas no, en ese momento van a tomar la decisión y se van a dar de alta o no. Pero entonces yo les pido que ya lleguen con sus papeles para que en ese momento se hagan las inscripciones. También llevo, siempre súper importante, la tabla. Podría no tener un rotafolio, pero siempre tengo una tabla. Entonces, tengan estas tablas del plan del éxito en todos lados. Trae una en tu bolsa, trae una en la cajuela del coche, trae una en tu portafolio, tiene una en tu casa, en todos lados ten esta reunión de oportunidad. Perdón, ten este plan del éxito, que es el producto que más puntos te va a traer a la larga. Entonces, inviertan en materiales. También llevo las famosas bolitas y palitos impresas de este tamaño, porque aquí es como yo les explico brevemente, porque la reunión de oportunidad no es explicar el curso 2. Se divide en tres partes, ¿no? Tu testimonio, o cuatro, tu testimonio, verte bien, ganar dinero y pasarla bien. Cuando hablamos de ganar dinero, vamos a hablar de tres cosas. De ahorrar, comprar para ti, de vender, venta directa, y de hacer la red. Pues cuando llegamos a la parte de hacer la red, brevemente les explico esto, que si te suscribes a mi página, anaperespriego.com, ahí vas a tener acceso a estas bolitas para que tú lo puedas imprimir. Y si te sirve, lo uses. También llevo mi agenda, porque terminando esta reunión de oportunidad, es importante que tú agendes una reunión siguiente con esta persona y sus amigos. Llevo también conmigo este librito, que es nuevo, el código es 802373, que es el librito que viene la guía de inicio de Oriflame. Entonces, este lo llevo porque les explico qué es lo que van a ganar, cómo son sus nuevos, cuáles van a ser estos regalos que tienen ahora en el nuevo programa de bienvenida. Entonces, yo también me lo llevo para explicárselos. Entonces, a este se los van a entregar a ellos en su primer pedido. Entonces, pues si tengo varios, a veces también se los regalo. Si no, no. Me pongo a leer, si llegan tarde me pongo a leer. Entonces, ahorita traigo el nuevo plan del éxito. Te lo recomiendo, 802422, cómpratelo. Te voy a hacer un video especial sobre este libro plan del éxito. Ahorita estoy leyendo a Jaime Loquer y estoy leyendo a Fernando Cobos, un editor, un escritor Cancún de la editorial Malish. Le he hecho un comercial, muy buen libro. Entonces, siempre traigo un libro para leer. Además, traigo tarjetas de presentación. Estas son mis tarjetas. Y aquí atrás, esto está buenísimo, mira. Aquí les escribo, les escribo su nuevo número de socio, su contraseña se las dejo en blanco y su referencia única de pago. Y aquí tienen los lugares y las cuentas donde pueden pagar. Porque, para que no me llamen cuando estén en el banco para preguntarme su referencia, aquí se las aporto. Entonces, esos son los materiales. Evidentemente, llevo mi teléfono celular, donde tengo las aplicaciones de Oriflame. Y hacemos toda esta parte online, que también te voy a explicar. Llevo producto. Ahorita estoy llevando el exfoliante y la crema de manos de Milk and Honey, porque es el primer regalo del programa de bienvenida. Entonces, me llevo estos productos. Y también me llevo calcio, porque este como es masticable, entonces les doy a probar para que prueben un calcio de Oriflame, que es marino. Los llevo a probar un poco. Un perfume para que huelan. Acuérdate que es muy importante que te suscribas al canal. Pero aparte, hablemos un poco de neuroventas. Las personas compran con más sentidos, no solamente la vista. Entonces, si yo despierto en ellos el sentido del olfato, por medio de las fragancias, voy a estar abarcando otros sentidos. Entonces, me llevo un poquito de perfume. Generalmente pregunto, oye, pues, ¿qué productos estás más interesado en ver? Si me dice una chava que es maquillista profesional, me llevo mis cosmetiqueras nuevas para enseñarle productos maquillajes. Personalmente prefiero, en vez de pagarles el café, les regalo algún producto. A veces, no siempre. En general, esos son los materiales que yo llevo a la reunión de oportunidad. Y pluma. También pluma y tu celular. ¿Por qué? Porque en el celular vamos a hacer todo lo que es online. Eso lo vamos a hacer en el celular. Obviamente, llevo mi celular con mis aplicaciones. Entonces, aquí, una vez que las personas ya dijeron que sí, después de la explicación, yo siempre pregunto, a ver, ¿qué te llamó más la atención? O sea, es que la reunión de oportunidad se basa o se centra en ellos, no en ti, sino en ellos. Entonces, ahí, yo les pregunto, ¿cuál es la parte que te llamó más la atención? O sea, ¿qué te gustaría? ¿Tú quieres comprar? ¿Tú quieres vender? ¿Tú quieres hacer la red? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? O sea, ¿cuál es ese botón que te gustó de esta parte? ¿Quieres ganar dinero? ¿Te quieres ganar un viaje? ¿Qué sueño quieres cumplir? Y, bueno, después de escucharlos, siempre termino la reunión de oportunidad dándolos de alto en la aplicación. Y les digo, mira, te voy a enseñar cómo te des de alta. Entonces, saco mi teléfono, saco la aplicación y les digo, mira, aquí, en la aplicación de Oriflame, le picas en la librerita y aquí sale para escribir tus datos. Y entonces, aquí le paso mi teléfono y le digo, a ver, te voy a enseñar, date de alta. Se da de alta la persona y después, en ese momento, cuando le llega un mensajito de texto a la persona con su nuevo número de socio y su contraseña provisional, les digo, ok, en este momento vamos a desbloquear la contraseña. ¿Cómo se desbloquea la contraseña? En mis historias en Instagram lo puedes ver. Si me sigues en Instagram, puedes ir viendo en la práctica. Cuando estoy en las reuniones de oportunidad, casi siempre estoy subiendo historias. Entonces, te vas a la página de Oriflame, oriflame.com.mx, no en la app. Tienes que ir a la página. Ahí pones el número de socio y pones la contraseña provisional y en ese momento cambias la contraseña y ahora sí ya te puedes venir a la aplicación. En la misma página, te vas a perfil y en perfil, en teléfono, ahí te va a decir dónde puedes escribir el código de verificación para que quede verificado su celular y ya te sales de la página y ahora sí te vas a su celular, le dices bájate la aplicación y entonces aquí le explico brevemente los menús, el home, dónde puede ver los productos, cómo va a meter el pedido. O sea, las personas que vienen a la reunión ya se van sabiendo cómo desde su celular pueden ir ingresando los códigos. Le explico muy bien esta parte de cuántos puntos tienes, cuánto dinero te dice, a dónde envías tu pedido y cómo vas a dar de alta gente tú. Aquí. Y al finalizar la reunión, pues trato siempre de tener una cita con ellos, cuándo lo voy a volver a ver, cuándo vamos a meter el pedido, si faltó algún papel que me entregue, cuándo me lo va a dar o si lo va a llevar directo a DHL. Si quieres hacer una reunión con sus amigos y una vez también le ponemos fecha, llevo mi agenda y ahí programamos la siguiente reunión. Pues estos fueron los tips de cómo puedes organizar una reunión de oportunidad. Te deseo muchísimo éxito y te aseguro que reclutar no es cuestión de habilidad, es cuestión de probabilidad. Tú a más personas invites, más personas van a llegar. Si tú realmente haces lo que nos dice Zarpio, lo que te sugieres ser juegadín, todos los días habla con tres personas entusiastamente, invítales a la reunión de oportunidad. Si tú sumas cuántas personas a la semana les vas a estar diciendo, les vas a invitar, alguno va a llegar. Por estadística y probabilidad, van a llegar. Y de esos, algunos que lleguen, algunos se van a inscribir, otros se van a dar las gracias, pero de eso se trata esto. Tienes que estar convencido de que cada no te acerca a un sí. Entonces, no tengas miedo, piensa en este principio pedagógico que dice, muestra al alumno su propia incompetencia. ¿Qué quiere decir eso? Tú adquieres el maestro, tú sabes más que él. Tal vez no sabes nada de él. No sabes si es suizo o sueco. ¿Me explico? Tal vez no sabes nada de producto, tal vez no tienes idea de wellness, ni siquiera tienes todavía testimonio y no has ganado mucho dinero. No importa. Tú sabes más que esta persona que invitaste. Entonces, tú, sé tú mismo, explícanlo como puedas y a medida que vayas dando una y otra y otra, te vas a ser experto. No importa tanto lo que dices, sino cómo lo dices. ¿Cómo dices esta oportunidad? ¿Qué información les das? ¿Con qué entusiasmo? ¿Cómo lo cuentas? Entonces, déjate de estar preocupando que si está bien mi pelo o no. Tú simplemente da una reunión, da otra, da otra y te lo prometo que la práctica va a hacer al maestro. Espero haber solucionado tus dudas y déjame aquí en los comentarios si tienes más preguntas. Les agradezco a todos mis amigos del WhatsApp que me han dicho qué videos quieren ver, de qué más quieren que hable. Entonces, déjame tus comentarios, suscríbete al canal y nos vemos en Instagram si quieres ver Reúnes de Oportunidad en tiempo real. Nos vemos en mi Instagram y te dejo aquí el link al siguiente video y acá el botón para que te suscribas. Así que, suscríbete. Ya.